Ya saben, 12 gigas extra para usted o para compartir con quien usted quiera, gracias a Colby ¿Qué papi? ¿Todo bien? ¿Qué tal si me regala esos gigas que le regaló Colby para Navidad? Para mandar unos buenos memes por Whatsapp Ah, eh, sí, bueno, es que ahorita estoy un poco ocupado, si quiere ahora hablamos de eso Bueno, recuerde que usted nunca me ha pagado nada por salir en todos los videos Ni cuando bailé como el cabro macabro Bueno, pa, qué varas ¿Bien? ¿Qué, amigo? ¿Cómo vas? ¿Tanto tiempo? Eh, Luis, ¿y usted llamándome? Eh, no, hola, estaba viendo ahí sus stories y, eh Ah, no, Luis, no, no, yo no le voy a compartir mis 12 gigas, además, ¿usted ni me sigue en Instagram? Ah, qué vergetas Ma, dice que me acaba de empezar a seguir hace dos minutos ¿Cómo? Qué raro Instagram, o sea Vea, señor caballero, mátame, pero aquí el invisible voy a ser yo Arigato Qué varas ¿Es en serio? ¡Qué pereza! ¿Qué quiere, mae? Mae, relájese, ¿qué le pasa? Mae, sorry, es que estoy un poco molesto con la gente interesada Deirin, si usted sabe cómo es la gente ¿Todo bien? Bien, bien, solo llamándolo a ver cómo estaba todo Mae, bien, bien, gracias Con un poco de bretes que hacer, estresado, ahora hablamos Bueno, relax ¿Tú en el, mae? Mae, ya casi me tengo que desconectar Mae, aguante, aguante, ya vamos a caer No, no, demos una más, mae Es que ya se me van a acabar los dados Tos Tos Gracias por ver el video.